Y recuerden que usted va a hacer contacto con nosotros ahora, cesando las noches son geniales y dejarnos su motivo de felicidad en esta noche. Faseli, ¿quién está conectado contigo en este momento? Buenas noches Joel, felicidades el día de hoy, aquí estoy en Facebook, 414 personas conectadas en este momento. Tengo por aquí a Gilbert B. Almonte, quien dice me encanta su programa, lo veo todas las noches. Y también compartir con ustedes desde aquí, desde New York. Tengo a Eddie Pablo Pérez, quien dice yo declaro mi amor ahí de que el G, te amo y de que el G. ¡Como el asunto! ¡A puta famosa! Dice Eddie Pablo Pérez. También tengo por aquí a José Matías, quien dice muchas felicidades en el día del amor y la amistad, muchas bendiciones en su programa. Eduardo Martes, que también está por aquí, me dice me encanta su programa y sus bailarinas. Un saludo a la gente bacana de Bávaro. Si tú quieres comunicarte con nosotros, solo tienes que entrar a nuestro Facebook, las noches son geniales. Hacia www.lesnochesongeniales.com ¿Qué dice la gente de los regalos, Faceli? Bueno, Joel, este San Valentín está fuerte. Está flojo, yo te lo he visto a Linda, como dice la gente. Según la gente, ya la gente se está agarrando de que es una fecha comercial y ha soltado eso. Está bien, dale para allá. En breve viene Jacqueline con sus clasificados de empate, así que ya lo sabes, publica a quien te le quieres declarar en Facebook, porque viene en breve Jacqueline con su clasificado de empate genial. Continuamos. Y esta fiesta del amor no se detiene. En las noches son geniales. Silvio Mora Silvio Mora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.